hola chicos del curso fenómenos de transferencia de calor mi nombre es gabriela sandoval y en esta clase vamos a seguir revisando algunas propiedades térmicas de la materia en clases anteriores hablamos un poco sobre la dilatación térmica y la capacidad calorífica y hoy día vamos a hablar sobre el cambio de fase ya como ustedes pueden observar o como ustedes leen aquí el calor latente lambda es la energía absorbido liberada durante un cambio de fase que es igual a un calor igual a una masa por un lambda que es un calor latente de cambio de fase como ustedes pueden ver aquí está el diagrama de fase del agua aquí dice las líneas indican las presiones y temperaturas a que tienen lugar los cambios de fase entonces aquí ustedes pueden ver que está la región del líquido la región del sólido y la región del vapor de esta forma esta curva que está acá se llama curva de fusión y indica todos los puntos presión y temperatura a los cuales ocurre un cambio de fase ya sea de líquido a sólido o de sólido a líquido ya acá ustedes pueden ver la curva de vaporización que es el cambio de estado entre un líquido y un vapor o viceversa y acá está la curva de sublimación que es un cambio de fase entre sólido y vapor entonces a una determinada presión y temperatura ustedes van a tener un calor latente de cambio de fase por lo general estos calores latentes de cambio de fases son tabulados para una cierta presión y un cierto rango de temperaturas con esta información entonces vamos a resolver un problema que es este que está acá dice si tengo 20 kilogramos de agua a 95 grados celsius y se mezclan con 5 kilogramos de hielo 0 grados celsius cuál es la temperatura final de la mezcla y tenemos como datos la el calor latente de fusión la capacidad calorífica del agua y la cambio de unidades entre calorías y yaula aquí podemos observar que nos entregan una única un único valor para la capacidad calorífica nosotros sabemos que en realidad la capacidad calorífica del agua varía con respecto a la temperatura sin embargo en este caso la vamos a considerar relativamente constante entre 0 y 95 grados celsius vamos a identificar entonces cuáles son las especies frías y calientes que están involucradas en este proceso la especie fría en este caso es el hielo tenemos que la masa de esta especie fría es igual a 5 kilogramos y tenemos que la temperatura inicial de esta especie fría es 0 grados celsius identifiquemos ahora la especie caliente sabemos que en este caso la especie caliente es agua la masa de esta especie caliente es 20 kilogramos y la temperatura inicial de esta especie caliente es de 95 grados celsius ahora vamos a plantear la ecuación de calor tanto para el fluido frío como para el fluido caliente y ustedes podrán notar que en esta oportunidad debido a que en el hielo hay evidentemente un cambio de fase porque está a 0 grados celsius está en esta temperatura de saturación a la que si yo le entrego energía en forma de calor se va a empezar a derretir va a empezar a transformarse en agua entonces para esta especie fría el calor se puede escribir como esta masa fría por un calor latente de cambio de fase más esta masa fría por la capacidad calorífica de esta especie fría por la temperatura final voy a escribir final con mayúscula menos la temperatura inicial de esta fuente fría de esa forma tenemos la ecuación considerando que ocurre un cambio de fase por otro lado para el fluido caliente podemos escribir en este caso no hay un cambio de fase sabemos que la temperatura máxima es 95 y solo va a bajar entonces tenemos masa caliente por la capacidad calorífica del agua caliente y multiplicado por una temperatura inicial de este fluido caliente menos la temperatura final y sabemos que estas temperaturas finales son iguales ¿por qué? porque de alguna forma nosotros encerramos o ponemos en contacto esta especie fría con esta especie caliente y no hay ningún otro intercambio de calor asumamos inicialmente que todo el calor se utiliza únicamente en el en la fusión de este hielo el calor se utiliza para fusión y entonces que la temperatura final es igual a 0 grados celsius ya con esto el calor el calor de la fuente fría va a ser simplemente mf por lambda y esto sería igual a la masa fría 5 kilogramos por el lambda que nos dicen que es 79,7 kilocalorías partido en kilogramos y aquí necesitamos hacer un cambio de fase ¿cierto? una kilocaloría sería equivalente a 4,18 kJ y con eso tenemos nuestro resultado en kJ calculemos sería la masa por este lambda sería 1665,73 kiloyauro este es el calor de la fuente fría por otro lado asumiendo que la temperatura final es cero vamos a calcular el calor de la fuente caliente el calor de la fuente caliente entonces va a ser igual a 20 kilogramos por ahora utilizamos la capacidad calorífica del agua que es 4,169 kJ partido en kilogramos kelvin por un delta T que está dado por 95 grados celsius menos cero grados celsius y recuerden que una diferencia de temperatura en grados celsius es exactamente igual a una diferencia de temperatura en kelvin por lo tanto se nos van los kilogramos se nos van los kelvin y el resultado también nos queda en kJ y este resultado sería la masa del agua por el cp por este 95 menos cero y ese resultado me da en kJ el QC que mejor lo voy a anotar justo aquí abajo el QC es igual a 7,921,1 kJ que podemos observar acá que el calor que libera este fluido caliente hasta llegar a cero grados celsius es mayor que este el calor necesario solamente para enfriar esta especie fría que quiere decir eso que no solo podemos derretir el agua sino que además podemos calentar el agua entonces lo que vamos a hacer es ahora utilizar esta ecuación completa donde tenemos que este QF es igual a esto y vamos a tener como sabemos perdón que ya toda la masa fría se se derrite este y estos van a ser iguales que pasa si no se derrite todo en realidad este término no va a existir y este MF va a ser solamente la masa derretida no la masa total ya pero eso es otro problema entonces igualemos estas dos ecuaciones tenemos tenemos que la masa del fluido frío por el lambda más la masa de esta especie fría perdón por el C sub P de esta especie fría por la temperatura que solamente la voy a colocar como T menos temperatura inicial de esta fuente fría va a ser igual a la masa de esta fuente caliente por la capacidad calorífica de esta fuente caliente por la temperatura inicial de esta fuente caliente menos la temperatura T ¿sí? y esta es la igualdad que se rige vamos a hacer un poco de álgebra y básicamente queremos despejar T entonces tenemos MF por lambda más MF CFT menos MF CF por la temperatura inicial F es igual a esta masa caliente por la capacidad calorífica por la temperatura inicial de esta capacidad de esta especie caliente menos MC por C sub C por T y vamos entonces a organizar todos los términos con T acá y los otros términos acá de esta forma tenemos MF por lambda menos MF CF T y F el otro también pasa restando MC C sub C T y C es igual a menos MF CFT menos MC C sub C por T claramente el haber acomodado los T acá no fue lo ideal porque me quedó un término negativo pero eso se soluciona multiplicando todo por menos 1 tenemos aquí menos más 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 y más de esta forma tenemos que la temperatura T va a ser igual a MF CF T y F más MC C sub C T y C menos MF lambda y todo esto dividido en MF CF más MC C sub C y ya tenemos todos los datos la masa fría es 5 kilogramos la masa caliente son 20 kilogramos la temperatura inicial fría es 0 grados celsius la temperatura inicial de la fuente caliente es 95 grados celsius y por lo tanto y también tenemos las capacidades caloríficas que no que no las voy a notar nuevamente como ustedes pueden ver aquí está la temperatura inicial y en este caso que estamos trabajando con grados celsius con delta T en grados celsius podemos eliminar este término y solo nos van a quedar estos dos términos de acá ahora si estuviéramos trabajando en Kelvin este término tenemos que conservarlo y esta temperatura nos va a quedar en Kelvin debido a que esta ecuación inicialmente es un delta T y nosotros de alguna forma preferimos calcular estas capacidades caloríficas como kilo ya o partido en kilogramos por grados celsius vamos a trabajar todo en grados celsius y si ustedes despejan acá vamos a tener que esta temperatura final es exactamente igual a 60 grados celsius y ahora yo los insto a comprobar que con esta temperatura final si ustedes resuelven esta ecuación van a obtener un cierto calor que va a ser exactamente igual a si ustedes calculan con esta otra ecuación ya no les voy a dar el resultado los insto a revisarlo con eso terminamos las propiedades térmicas de como el cambio de fase y el calor sensible que son dos calores que están siempre involucrados cuando hablamos de transferencia de calor y que es muy importante poder diferenciarlos ahora lo que vamos a ver es algunas propiedades térmicas que están asociadas a los cambios a las transferencias de calor y para eso primero tenemos que saber cuáles son las formas de intercambio de calor las formas de intercambio de calor son tres conducción convección y radiación cuando nosotros hablamos de conducción hablamos de una transferencia de energía desde cada porción de materia a la materia adyacente por contacto directo eso es lo importante contacto directo sin intercambio mezcla o flujo de cualquier material por otro lado cuando hablamos de convección es una transferencia de energía mediante la mezcla íntima de distintas partes del material y se produce mezclado e intercambio de materia y aquí tenemos dos tipos de convección tenemos la convección natural y la convección forzada la convección en la convección natural el origen del mezclado es la diferencia de densidades que acarrea una diferencia de temperaturas y por otro lado en la convección forzada la causa del mezclado es un agitador mecánico una diferencia de presión impuesta externamente la convección forzada está causada por un equipo que hace que esta mezcla íntima se realice de forma más rápida y por último tenemos la radiación que es la transferencia de energía mediada por ondas electromagnéticas emanadas por los cuerpos calientes y absorbidas por los cuerpos fríos les adelanto por ahora que en un curso de intercambio de calor el tipo de intercambio más importante es el de convección seguido por el de conducción y el de radiación en un intercambiador de calor es prácticamente despreciable en comparación principalmente con la convección y aquí tengo un dibujo de operador nuclear que muestra estas formas de intercambio de calor si ustedes ven la conducción es un contacto sin transferencia de materia esto es por el contacto íntimo por el contacto entre una molécula y su adyacente que empieza a tener mayor energía cinética y la transfiere hacia la mano del señor o señora la transferencia por convección si ustedes se fijan aquí esta olla se está calentando este esta base está caliente entonces por medio de conducción calienta el agua que está directamente en contacto y se forman estas burbujas de de vapor de agua cierto que por tener una menor densidad empiezan a subir y su espacio es ocupado por agua que está más fría de esta forma se genera esta subida y bajada de fluido que es un movimiento de esta masa de fluido lo que permite que haya una transferencia de calor por convección y por otro lado está la emisión de ondas electromagnéticas de esta fogata que está a una alta temperatura y todos los cuerpos que tienen temperatura emiten energía calórica en forma de ondas electromagnéticas ya por lo general esta es más importante cuando tenemos cuerpos a muy muy alta temperatura entonces asociado a cada uno de estos fenómenos de transferencia de calor hay un coeficiente que está dado para un cierto material que nos permite modelar estas intercambios de calor por ejemplo para la conducción tenemos la conductividad térmica y la ley de Fourier entonces dice que este intercambio de calor esta tasa de transferencia de calor por unidad de área va a ser igual a menos una conductividad térmica por una diferencia de temperatura dividido por L y esto es menos porque la transferencia de calor se realiza desde un medio que está a mayor temperatura hacia un medio que está con menor temperatura y aquí en esta imagen podemos ver que por ejemplo la plata tiene una conductividad térmica de 420 unidades kilocalorías partido en segundo por metro por Kelvin el cobre que también es un metal es 400 su conductividad térmica en cambio por ejemplo el aire tiene 0,024 kilocalorías partido en segundo metro Kelvin ya entonces podemos ver que los metales tienen una mayor conductividad térmica en cambio otros tipos de materiales como el aire o el agua incluso tienen conductividades térmicas más bajas aquí es importante destacar que a mayor conductividad tenemos un mejor conductor como lo son los metales cierto los metales y al ser un mejor conductor es un peor aislante térmico de hecho si ustedes tienen aire estanco es un muy buen aislante térmico sin embargo si tienen este mismo aire en movimiento es un buen conductor del calor entonces ahora pasemos a transferencia de calor por convección la transferencia de calor por convección también la podemos observar como una tasa de transferencia de calor por unidad de área y esto se va a calcular como un coeficiente de convección h por una diferencia de temperaturas que va a estar dada por la temperatura en la superficie del sólido y la temperatura en el fluido en el seno del fluido y aquí el transporte por convección aumenta con la agitación del fluido aquí yo les mostraba la convección natural cierto que es tienen un huevo caliente tienen un sólido caliente y el aire al entrar en contacto con este sólido caliente su temperatura aumenta por lo tanto disminuye su densidad por lo tanto tiende a subir y este aire que estaba acá arriba tiende a bajar y ahí se genera una cierta convección y una convección forzada sería si ustedes ponen un ventilador aquí a secar ese huevo caliente a enfriar ese huevo caliente perdón y ustedes pueden ver que la convección libre este tiene unidades de watts partido metro cuadrado grados celsius en la convección libre de gases o convección natural este h es bajito sin embargo cuando ustedes tienen una convección forzada de líquidos por ejemplo este aumenta hasta en 10.000 veces ya esta forma de intercambio de calor la vamos a ver durante el curso pero lo importante aquí es definir esta propiedad térmica que es el coeficiente de convección finalmente les hablé que existe otra forma de transferencia de calor que es por radiación un transporte de calor por radiación ocurre por emisión o absorción de radiación electromagnética y un objeto a temperatura t emitirá la mayor parte de su radiación en longitudes de onda próximas a este valor ya la tasa total a la que se emite la energía depende de la temperatura y siguiendo con esta idea de esta tasa de transferencia de calor por unidad de área si yo quiero calcular para la radiación voy a tener un épsilon por un sigma por una temperatura la cuarta esta temperatura como es una multiplicación tiene que ser una temperatura absoluta ya y aquí ustedes pueden ver que este épsilon es algo que se llama emisividad de la superficie que es una propiedad de la materia que tiene relación con su con su capacidad para irradiar energía en forma de calor sigma que es la constante de stefan que es 5,67 por 10 a la menos 8 watts partido en metro cuadrado que el vino a la cuarta y en este caso la pérdida de calor por radiación es la diferencia entre la que es emitida por el objeto y la que es absorbida por el entorno del objeto es decir en realidad no vamos a tener solamente esta expresión sino que vamos a tener en contacto dos especies y por lo tanto aquí vamos a tener un sigma y vamos a tener dos temperaturas una temperatura una y una temperatura dos que van a estar relacionadas de alguna forma voy a colocar que es proporcional a eso los valores de epsilon dependen de la configuración del sistema que tan grande es un objeto con respecto al otro y eso lo vamos a ver muy brevemente en alguna clase que venga y finalmente les dejo la bibliografía para esta clase que es el Kane física de la editorial Reverte del 2000 espero que se haya entendido este video y nos vemos la próxima vez chao chao chau